Tiene la palabra el diputado Luis Lobo Vergara. Gracias señora Presidenta. También en el mismo sentido celebrar la iniciativa que tiene por objetivo, sin lugar a dudas, promover el desarrollo privado en una provincia donde el 50% de su población está bajo la línea de pobreza, donde tenemos problemas estructurales en cuanto a la salud, a la educación. Esto viene a ser de alguna manera un intento de paliativo generando empleo genuino. Pero para que este objetivo se pueda cumplir, quiero hacer antes una observación que es que en el despacho de comisión cuentan con cinco firmas de los legisladores con lo cual no estarían dadas las condiciones técnicas para el tratamiento sin perjuicio que haya sido una posición del bloque acompañar la iniciativa. Y creemos que, más allá de que deba resolverse esa cuestión formal, creemos que estos programas de desarrollo y promoción del empleo tienen que ir acompañados de un proceso de transparencia para el desarrollo de estas actividades. Así que sería muy bueno que en la reglamentación también se pueda llevar adelante un programa de transparencia y de acceso a la información pública para ver cómo se invierten los recursos del Estado. Muchas gracias. Gracias.